Hacemos la pentea de una goma de mil S, dañalos La banana es a ti Me la madre de la corona de la distinción La banana es a ti Así es a ti Y ya está en verdad ¡Preti, ahí está en verdad! ¿Cексiati? ¡Preti, aquí está en verdad! ¡Preti, aquí está en verdad! ¡Preti, aquí está en verdad! La sección de la música La cara es a ti